Mírame a los ojos Soy solo mía y de nadie más No me das opciones más que contar mi verdad Apuntar al pecho y sin piedad cantar Libra de tu farsa, de tu engaño Yo soy libre Esta cara que señalas no se rinde Habré sido una idiota pero yo de ti Yo de ti soy No te debo nada, quédate este adiós Y aunque no lo creas he dado tanto que ya no sé Cuánto era mío, cuánto fue por fe Cuántas veces quise cerrar la puerta y verle correr No te dan opciones más que saltar al vacío Y es que no eres suya, eres solo tuya y de nadie más No te dan opciones más que contar tu verdad Apuntar al pecho y sin piedad cantar Libra de tu farsa, de tu engaño Tú eres libre Esta cara que señala no se rinde Habré sido una idiota pero yo de ti Yo de ti soy libre Y aunque encierres este cuerpo es tan libre Que no existen las paredes que me aíslen Habré sido una ingenua pero yo de ti Yo de ti soy Ya no vale Que te miren con tristeza Ya no cuenta Que te quieran incompleta Ya no esperen Ya no esperen Ya no esperen Que tú sigas siendo esa Porque yo de ti Yo de ti soy Libra Libra De su farsa, de su engaño Tú eres libre Esa cara que señalan No se rinde Habrás sido una idiota Pero tú de él Pero tú de él Eres libre Y aunque encierren este cuerpo Es tan libre Que no existen las paredes Que te aíslen Habrás sido una ingenua Pero tú de él Tú de él Eres libre Tú de él